Soy Francisco Blanquet, vivo en Jesús, Tortosa, provincia de Tarragona. Tuvimos la oportunidad de poner una ganadería equina para carne en un sitio que nos gusta mucho, que tenemos muy cerca y que es el parque natural de los ports. Nuestra historia es que venimos de una familia de agricultores y ganaderos. Somos carniceros desde hace 40 años y siempre nos ha apasionado el tema del ganado. La crisis de las vacas locas para los que estamos en el negocio de la carne fue duro porque la gente antes que comer ternera o vaca comía cualquier cosa. Y eso fue una oportunidad de oro para hacer un poco una cría de potro de carne. Empezamos con un pequeño rebaño de yeguas, una raza derivada de la jaca navarra, que se adapta muy bien a lo que son las características del parque. Y me he dado cuenta que tener animales en estado libre es beneficioso para todos, para el parque, para los animales, para consumir una carne de calidad. Y creo realmente que se hace un trabajo bueno en los parques. que haya ganado, que pueda pastar, que pueda limpiar el monte, es básico. Aquí el hándicap que teníamos siempre era la distancia, la amplitud de donde pastan. Y entonces veníamos muchos días y, claro, por muchos cencerros que lleves, no sabías dónde estaban los animales. Había que volver, había que caminar muchas horas. Entonces empezamos a probar ya hace tres o cuatro años collares para localización. Y bueno, en la actualidad llevamos 18 collares localizadores que nos permiten saber cada dos horas dónde está el animal, la temperatura corporal que tiene, el recorrido que ha hecho y podemos marcar algunas alarmas para evitar que se salgan de los recintos. Bueno, esto nos ha supuesto un ahorro de tiempo y dinero considerable y más a más hemos comprobado que hemos salvado dos animales de una muerte segura porque se habían metido en zonas que no se podía salir. A veces se piensa que un parque natural o una zona protegida es de mucha limitación, ¿no? Y yo creo que es todo cuestión de hablar con los técnicos de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Estar en el parque es una experiencia bastante positiva, bastante bonita porque es que te ayudan, te aconsejan un poco y después para el manejo nos ayudan con los cercados, con los pasos canadienses, con los pasos en las senderas y, en nuestro caso, ves que puedes convivir con el parque natural en sí, con una reserva de caza, con otra gente que viene a hacer excursiones. A mí no me pesa caminar horas, venir días malos porque es cuando hay que venir. Puede ser el día de Navidad, puede ser de noche, puede ser con nieve. Esto, pues, para mí es mi escape, ¿no?, de la presión de cada día. Y cuando vengo aquí, llego a cierta altura y siempre digo, yo ahora he llegado al cielo, desconecto, me olvido de lo que pasa abajo y a pesar de que es un sacrificio muchas veces enorme, pero más que económicamente, emocionalmente, me compensa mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!